hola como andamos natación aquí estamos vimos que no te contamos a ver el coche del otro día y lo cambió un tío pero que había un tío no sólo ha cambiado por un coche nuevo donde está donde está que te voy a buscar y te lo enseño mi casa o venga ahora nos vemos cinco minutos viene a mi casa con el coche nuevo sí sí vale venga ahora voy está guapo pero qué coche es este un macerati es un coche de viejo no es clásico así como ellos saben bueno está guapo a ver yo lo tunearía un poquillo paco como como que tú le dan un poquillo este coche sin tunear es muy feo primo de jubilado casi un poco sí la verdad que un poco sí se salvan los cuatro tubos de escape que tiene pero un poco más se conduce guapo es un poco lento tampoco muy rápido parece más más rápido en verdad que hay que conducirlo paco ya que estamos solo a ver paco vamos a probar el coche este pilla pilla las curvas la toda la movida esa tiene pinta de que va peor que el de rally primo todos son quejan a ver suena bien claro cuidado cuidado al espacio cuidado pero le falta un poco de empuje yo lo llevaré a un mecánico o algo y diría que no es algo primo o vamos vamos para allí que lo cambien a ver bueno pues bueno cinco plazas paco tú sabes las maravillas que puede hacer con el coche este pues sí pues sí se puede caminar a una de la lleva al asiento de atrás y lo hace perfecto ahora te falta la mujer te falta el problema y con la calva que me lleva no te pase lo tiene un poco complicado paco o sea como son yo soy virgen el virgen no puede ser paco no tiene que llevar a la boca no se me acercan y los bichos en el pueblo que no puede ser ya ya a ver paco lo llevamos aquí a reparar el coche vale pues tunealo que tengo que hacer una llamada voy a llamar a rodolfo venga va vaya que no está no primo donde estás primo que hago en tus muertos que no me coge el teléfono paco que haces que haces no sé tú me has dicho que lo tune no paco pero pero escúchame pero que haces tú yo te he dicho que lo tune pero no que lo le pongas como la policía vamos a tener problemas no sé tío no se me gusta no se te parece tío vamos a probar a ver si corre el coche ahora a ver si corre el coche corre frena y encima paco imponemos paco imponemos con esto se caga la peña es como tiene que ser es que si nos vestimos de policía igual vamos a tener problemas pero podríamos hacernos secreta también vamos patrullando paco vale vale la patrullamos y aquí vamos bien vale vale a ver si se lo creen a lo mejor no se creen que somos policía vamos a probar vamos a probar sin vestir yo me bajaría del coche ni a tu bien vamos a montar eso vamos a montar eso caballero caballero hola y los coches aquí en medio de la calle esto que es eh el vino es aquel y este yo no sé ni aquel ya pero es que hay un parking ahí atrás a 10 metros aparcando todavía no aparcarme los coches en el parking por favor hacedme el favor bueno venga va primo que impongo venga moverme los coches rapidito para el parking por favor eh para el parking ya para el parking que está a 15 metros hostia me voy a liar aquí a multa a la peña perdóname Paco Paco que cuela Paco así 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 como tiene que ser así sí hombre así como tiene que ser la calle despejada claro claro como debe ser sí pues ahora cuando estuvo a llevarme tú la puñala pues que haga lo que le dé la gana Paco que conmigo la ciudad mejor y este tonto tú que eres el tontito que aparca en medio la calle porque te da la gana y tus padres no te hacen caso ¿o qué? mira, 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 mira ay que hay atracos Paco ya, 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 está un poco ahí buenos días compañeros ¿necesitáis ayuda? pero que hacéis bestias así no, vamos de incógnito ah, pues con el coche con el coche lo dais no parecéis muy incógnitos, eh nada, tranquila eh, nada, no, solo es un individuo no os preocupéis ah, vale, vale perfecto entonces, eh muchas gracias, tened cuidado igualmente, adiós Paco Paco que cuela, Paco Paco que cuela, Paco si, si, eh, colamos, eh perdona buenos días dígame eh, me acaban de avisar por radio de que habían dos personas haciéndose pasar por guardia civil ah, sí, los he visto antes, sí en guardia, en el garaja central, creo ¿no, Anastasio? sí, pues yo soy policía secreta la agencia del coche ¿qué dices? te has caído al suelo, tío ¡REVÁNTATE! madre, mira, este tío en serio en esa chaqueta este tío no es policía, eh caballero, ¿qué pasa? ¿tú qué te pasa? ¿tú eres tonto o qué te pasa? señores ¿tú eres tonto o qué te pasa? ¿por qué haces eso, tío? tú no puedes ¿a ti qué te pasa? que no puedes tú te estás haciendo pasar por guardia civil, hermano ¿y tú qué mierda sabes, tío? porque te estás haciendo pasar por guardia civil más que anda avisar por radio, hermanito ¿tú estás bien? pero si tú qué secreta eres con este coche que no es ni de secreta ¿qué está hablando, tío? ¿cómo que es secreta? espérense aquí un minuto espérense aquí un minuto vale, me espero, me espero un minuto y hablando por móvil, madre de dios tú eres menos secreta que mi huevo ¿serio? pero no, porque se va mira, mira, mira ay, Dios mío es que hay tontos tontos, tontos madre mía, tío ¿tonto eres tú que te haces pasar por guardia civil, hermanito? ¿te haces pasar por secretas? ¿y tú te haces pasar por guardia civil, pringao? no, yo no tú no eres guardia civil, ¿no? tú no eres guardia civil, ¿no? claro que no soy guardia civil ni secreta, ni policía ni nada, hermano yo soy un humilde hombre que se busca la vida como tú me va a comer los huevos de bajo el culo entonces mi mierda de coche mi mierda escucha, ¿tú que eres un corrupto de esos? hijo de put calvo ¿tú eres corrupto o no eres corrupto? cuidado cuidado lo que hace cuidado con lo que hace se va a la cárcel, eh cuidado que va muy chulito muy subidito cuidado escúchame el tontito de blanco súbete a tu coche y vete, va ¿yo? sí, tú el tontito, sí el único que hay aquí súbete y vete ay, Dios mío tira para allí Paco, que me hacen caso, primo Paco, que me hacen caso claro, claro a ver Dios tonto, ¿qué le pasa? mira, 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 Paco mira, mira, qué hostia mira qué hostia Paco, se ha metido este tío te jodes, tío te jodes chaval tú eres tonto ¿qué te pasa? vale, ves tú primero Paco sí y yo me espero por si acaso me pongo a volver a la ropa y luego ya eso, ¿no? y me dice sí vale hola hola caballero ¿qué hace en este vehículo usted? no, que soy también un guardia civil porque estamos aquí pues ahora tengo problemas con las vestimentas ¿y cuál es su rango? eh... cadete sí, me podéis decir su nombre sí, los dos somos cadete ¿me podéis decir vuestro nombre? que yo soy el teniente general de la web de servicio mi nombre es Paco Paco pues aquí no hay ningún Paco ahora mismo de servicio, ¿eh? ¿cómo que no? míralo bien sí, sí, te lo estoy mirando bien es que creo que no me he puesto de servicio voy a ponerme de servicio pues Paco me salía un momentito, ¿vale? sí, 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 vamos, venga vamos vamos, vamos espera, espera, espera no, no, no vamos, vamos, vamos tira, tira, tira vamos, vamos, vamos vamos, vamos nos pinchan Paco Paco que estos multan, ¿eh? mi gente ahora mismo nos están persiguiendo la guardia civil por hacernos pasar por policía dale like y mañana subo la continuación a ver qué pasa ¡Gracias!